Shastian, la concha de tu hermana No me busques Lleva Lleva tu main O no queres llevarla a kill date Hoy no, hoy no, hoy tengo sed de sangre Tengo sed de pushear Es lo que me pasa cuando juego TENES SED DE MI NOMBRE TENES SED DE SANGRE TENES SED DE MI NOMBRE VAMOS PUTITA Ehhh Eso es lo que me pasa cuando juego counter, boludo Me vuelvo asqueroso Re toxico aparte Uhhh Shastian A ver, a ver Ah el tambien la tiene Como hace la animacion De la chica Yo tambien, mirá Uhhh boludo Pegá, pegá Boludo, el movimiento del hacha A ver como lo saca Uhhh el sonido del hachazo Sacalo de vuelta, sacalo de vuelta el hacha Por favor Uhhh como sale Mirá da la vuelta Aquí Parece el hacha prime, boludo, cuando la sacas No, no, me encanta esta hacha Aquí A mi me encantas vos, eh ¿Donde estas? Recajando Te shakkean, para que queres? Baliza preparada Chiche Ember, todo bien, pero tenes la bomba, boludo Ember, tenes la bomba, gobir Tienes la bomba Tienes la bomba No, no No, no No, no Estas cargando Eh, va a fukkearlo Los ratas Que no se note que le gusto la fukka Boludo, estoy Fukkeardo Ya arde el culo Tres almas Pírame No tengo teleportador hay hay pensé que queda un enemigo salgan ya salgan salgan ah en los 52 no tenia más bala uh Shastien te salvaste a duras pelas no recargando no 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 podes bajo 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 uno que pasa eso da boludo no ah ay 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 no haré como que no vi nada enemigo derribado bloqueando visión recargando ¿Por qué me decía coloca a la Spike? What the fuck? ¡No! ¡Lo que me río, boludo! ¡Queda un enemigo! ¡Increíble! ¡Mándale! ¡Eh, pobre juega! ¡Habéis visto la cara! ¡Eh, llevaste la banda, no te llevó la película! Porque parece que jugaba mejor con Valtan ¡Re healera! ¡Recepeo! ¡No! ¿Quieres jugar? ¿O qué? ¡Empresistado! ¡Mierda de no! ¡Etta te vas de más comiendo! ¡Sumpre enmejante! ¡¿Dónde estás?! ¡Queda un enemigo! ¡Para encarnada de no! ¡Uno es marcado! ¡Uno es marcado! confosante... ¡¡What the fuck!? Tra, 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 por detrás. Operator a tu tra. Boludo, me acabo de dar cuenta, acabo de caer. Eh, apuñale a uno. Fue la primera ronda. Fue la primera ronda. Vagavo. Insect. Cortina de humo. Recargando. Loquea visión enemigo. Recargando. Loquea visión. Recargando. Ahí. Una puta sacia. Mike en posición. Ahí. No, va, juego. Por atrás. Es aún un enemigo. Hoy, siento que me llegan a venir a robar y los cago a pillas. A mi señal. Me siento cicladísimo, boludo. Cuando yo diga. Con cuidado. Uy, no la vi. Ahí está en puerta. Tenemos a uno. Un poquito más resistente. Solo queda un jugador. Un poquito, espérate. Espérate. Ya nace. Increíble. Lo habéis visto todos. Y el Yoru tira ulti para atacar conmigo. Para que no pase. ¿Dónde? Ahí me he parado. Cagámosle bodyblock. Bodyblock continuo. ¡Rápido! Reserar. Unro marcado. Unro marcado. Enemigo a la vista, Eda. Volviendo. Recargando. ¿Quieres lo que paso o no? Malda persona. Sí, lo entendí. Me cagamos porque... ¡No! ¡No! ¡Salgan de ahí! Quería agarrar el arma. ¡Baludo! ¡Me desalientaste mal! Está uno a la derecha. A la izquierda. Bueno. Pirata, ahí vos tenés que entrar primero porque vos sos el terrorista, acordate. Dash con todo. Si, entre yo primero, boludo, que soy el iniciador, boludo. Eh, me importa pingar. Y vos antes de que entre el pirata, vos tenés que tirar tus mierdas. ¡Ah, toma! ¡Casa puta! ¡Casa puta! No apenas inicia la ronda. Recargando. Bloqueando visión de él. Me deligua la vista en alto. Ahí tiene para que después me digan. Los atraparemos. Recargando. ¡Arriente! Sí. Uh, sage la... Vale. Yo soy la sage, boludo. Sí, ya sé. ¡Está bloqueado el muro! ¡Está bloqueado el muro! ¡Está bloqueado el muro! ¿Qué era esto usted en muro? Miierro, mal. Hace una puta, porque iba a agarrar la vandal y me la... Tapaste con tu muro de mierda, boludo. ¡Sas que la de Gil! Hace que está toda hermosa, boludo. Vas a ver. Nah, nah, nah. No sé cómo usar en... ...en defensa, eh. Me quedo atrás, en medio. Pugeo, no pugeo. Si pugeo, me rompen el horno. No tengo más humos Queda un enemigo Maliza preparada Con cuidado Bueno Claro, miren, y los miren Tienen que traer La concha es su vieja Con cuidado Ahí nomás se quedó Con cuidado Quedan 30 segundos Buena, hasteando No sé Uno que cobra, por si acaso Muy bombo pirata Sí, esa Esa acá Ahí está Spike planta Ah, ya Bloqueando visión No, está atrás Atrás, el costado Saludos Queda un enemigo Dos patas están debajo de ustedes Uno que defuse, uno que defuse ¿Están todos muertos? Otro, defienda Ah, ya están todos muertos A cunchi y a tu hermana, bro Están esquizofremia, pe viejo Están esquizofremia Nueva enfermedad ¿Vas a hacerla otra vez? Bienvenidos a tu mundo Bienvenidos a tu mundo Te voy a tirar una ulti ¡Buenísima! ¡Tira ulti, tiene ulti, tira ulti! Queda un enemigo ¡Qué deliciada, locudo! Los defensores ganan Igual te digo Shastyan te rompió el orto